Está Javier Lozano. Hola Javier, ¿cómo estás? Bella tarde. ¿Qué tal Nelson? Buenas tardes. Así es, más allá de que es vertiginosa la información judicial y seguramente en unos minutos nuestro compañero Sergio Farella va a dar todos los detalles de cómo avanza esta investigación a cargo de Sebastián Casanelo. La legislatura porteña en el plano político y legislativo hoy se ocupó del tema, por eso saludamos al diputado socialista Roy Cortina para que nos diga que hace minutos se aprobó un pedido de informes para el jefe de gobierno, que responde en cuánto tiempo. ¿Qué consiste ese pedido de informes? Es un pedido de informes de 46 preguntas que consensuaron todos los bloques de la legislatura, incluido el oficialismo, y el plazo es de un mes. De todas maneras el sentido común indica que va a ser antes la respuesta, porque no va a quedar en esto, en lo que respecto a la legislatura, más allá del funcionamiento de la investigación judicial, hoy por ejemplo se votó la conformación de una comisión investigadora, que no obtuvo los votos suficientes, pero este es un tema que está instalado en la legislatura. A diferencia de cuando fue la tragedia de Cromañón, más allá de lo que representó con la cantidad de muertos y todo, también hubo varios pasos para llegar hasta incluso la destitución de por el entonces jefe de gobierno de Ibarra, pero Ibarra estaba débil políticamente porque no tenía un respaldo como sí tiene el pro Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, bueno, es totalmente distinta la situación, porque el macrismo en la legislatura portenia tiene 28 votos propios de 60, más algunos bloques que simpatizan o que son aliados circunstanciales. Pero bueno, lo importante es que rápidamente vino un funcionario, el día lunes, esto había sucedido el día 16, el viernes, la verdad que las preguntas que se le hicieron no obtuvieron respuestas que de alguna manera dejaran conformes a los distintos bloques, y hoy enseguida se convocó una sesión, que no es especial, que es una sesión ordinaria, pero que tuvo abocada este tema y que duró más de seis horas. Eso lo está escuchando el diputado Cortina. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson? Ahí hay varias cosas, ¿no es cierto?, al margen de lo de la causa que también queremos abordar, pero hay toda una situación muy gris de todas esas concesiones, allí en Costa Salgué, en un hotel inclusive que funciona. ¿Ustedes van a avanzar sobre esto? Porque ha habido algunos legisladores que se movieron sobre esto que está en un limbo allí muy sospechoso. Miren, Nelson, desde hace mucho tiempo, incluso antes de este gobierno, es una zona que ha estado en la ilegalidad, y además asociada a empresarios de la noche. Claro. Yo lo que creo que, de todas maneras, la sesión hoy se centró en lo que sucedió, en lo que determinó la tragedia con la muerte de cinco chicos y cinco más que están debatiendo entre la vida y la muerte. Diputado, diputado... La esencia de la sesión... ¿Me permite, antes para ir de esto y demás, porque obviamente usted ya le pone el marco que indica que ahí hay necesidad, de, en algún momento, abocarse a eso? Porque efectivamente, y ahora vamos a ir a la tragedia, como usted lo marca, esos empresarios de la noche, actuando en ese limbo de ilegalidad, aumentan el peligro de que nadie controle absolutamente nada. Digo, lo otro, ¿en algún momento tendrá la investigación que necesita? Porque, si no, esto sigue así, ¿no? No, no. Tiene que tener la investigación. Ha comenzado la investigación y yo creo que la legislatura debió tener esta sesión, porque si no, quedaba muy por detrás, Nelson, de la investigación judicial. La investigación judicial, la verdad, que avanza muy rápido. Hay 28 indagados. Nosotros, usted fíjese, a ver, nosotros hemos pedido hoy en la legislatura que el jefe de gobierno tenga el gesto de pedirle la renuncia al director ejecutivo de la agencia gubernamental de control. Un evento de 13.000 personas en Costa Salguero tuvo la presencia solo de tres inspectores que no vieron nada, Nelson. No vieron cómo se vendía la droga, no vieron cómo se cortaba el agua, no vieron cómo elevaban el precio de las botellas de agua de 40 a 100 pesos, no atendieron a los chicos en tiempo y forma como correspondía en una situación dramática mientras tenían convulsiones en el piso. Tenían 20 agentes de la prefectura. Son funcionarios públicos, podían haber llamado a cualquier agente de la prefectura y decirles, se están cometiendo un delito, actúe. Lo que ha pasado es muy grave, ¿no? Y hace acordar algo que sucedió de otra magnitud por la cantidad de muertes, pero no importa, aunque sea una muerte, aquí lo que uno sospecha, Nelson, es que lo que sucedió el 16 de abril, en realidad, es que se constituyó una zona liberada para el evento organizado y masivo de drogas con ausencia del Estado o connivencia del Estado. Esto es muy grave, esto es lo que hay que investigar políticamente y me parece que a eso va también llegar la causa judicial, porque la causa judicial arranca con los privados, pero hay una responsabilidad del Estado, porque un evento de estas características no es una habilitación de un cine y una inspección aleatoria o sorpresiva. Un evento de estas características, que es un evento masivo, no solo que requiere una habilitación especial, sino que requiere la presencia de inspectores durante todo el evento, que además tienen que labrar un acta de cierre. Quiere decir que lo que no vieron los inspectores, no lo vio el Estado. Y cuando el Estado no ve lo que tiene que ver, lo que sucede es lo que sucedió. Muere la gente. Claro, y esperemos que no sea que no lo vieron, sino que lo vieron y no hicieron nada, lo cual sería un peor. Lo terrible de todo esto, diputado, es que parece que no aprendimos nada, porque usted mencionaba a Cromañón, y volvemos a hablar de los controles, y volvemos a hablar de la corrupción, y volvemos a hablar de la cadena de cosas mal hechas que terminan inevitablemente en estas cosas. Y sí, bueno, porque hay convivencia de algunos sectores del Estado, independientemente del color político, en donde los hechos se van sucediendo. Incluso yo les digo, hubo avisos, porque esto fue impactante, pero recuerden ustedes que existen registros en los hospitales, en los sanatorios, de muchísimos chicos que ingresan con problemas por el tema de consumo estupefaciente y drogas sintéticas. Entonces, peor, porque ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar? Lo de los agentes de la prefectura es un bochorno. Tienen que ser separados inmediatamente, no los seis que estaban con esa bolsa, la tan mentada bolsa donde había estupefacientes, sino los veinte. Y los tres inspectores lo mismo. Y la verdad que el director ejecutivo de la agencia debería dar un paso al costado y ponerse a disposición de la justicia. Porque yo les voy a decir una cosa. Entre lo que ha sucedido, Nelson, y recordar cuando en Cromañón empresarios inescrupulosos cerraron con cadenas las puertas, dejando encerrados a los chicos, no hay diferencia. Saber que le están vendiendo una droga que produce deshidratación, cortarle el agua y vender botellas de agua a 100 pesos, no son empresarios, son criminales. Y si el Estado no vio eso, actúan con nivencia. Esto es lo que se tiene que investigar. Por supuesto, diputado, muchísimas gracias y esperemos que esto, porque esto, además, lo sabemos usted preocupado, que ya lo escuchamos en Cromañones, como decía Paula, es escuchar las mismas cosas y si nos pusieran grabaciones nuestras, estaríamos diciendo las mismas cosas. De esto que, ojalá, sea la última vez que pase. Muy amable, diputado Cortina. Gracias, Nelson. Muy bien. Javier, vos, en el cierre. Sí, para el cierre, solamente decir un poco lo que contaba, lo que fue esta sesión que comenzó el mediodía y terminó hace minutos. Hubo otros pedidos de otros bloques de la oposición, como el de Gustavo Vera, que pidió formar una comisión investigadora, se requería los dos tercios que no se lograron y también algunos bloques de izquierda que pedían la interpelación del jefe de gobierno Rodríguez Larreta, cosa que no ocurrió. Está claro, como lo decía recién el diputado socialista, Ruy Cortina, que el oficialismo tiene los votos suficientes para neutralizar esta moción. Lo concreto es que el jefe de gobierno ahora, este pedido de informes, tiene un mes para responder y evacuar todas las preguntas que le hicieron los bloques legislativos. El PRO debería tener otra conducta. El PRO, que cuando estuvo lo de Cromañón a nivel de barra, fogoneó todo el tema de la investigación y demás, y por supuesto, con justa razón, hoy debería tener la conducta que reclamaba cuando era oposición. Hoy esto es lo que debería tener. Después de esclarecer esto, porque hay mucha grisura y como dijo Roy Cortina, la palabra que utilizó todo Costa Salguero es un mundo de ilegalidad en cuanto a cómo funciona. Vos sabés que en este punto, Nelson, hay una denuncia que viene haciendo la Asociación de Abogados Ambientalistas, en el que viales, desde el 2008, por lo que ha sido la concesión de Costa Salguero, que según lo que confirmó él, paga 160 mil pesos por mes de canon. Estamos hablando de un previo de 17 hectáreas con un hotel, con oficinas, con lugares donde se hacen fiestas, que también él manifestaba que, y esto habrá que verlo con el gobierno de la ciudad, pero que no es un previo habilitado originalmente para hacer este tipo de eventos. Es un espacio que debería ser público, que en algún momento se hizo un gran negociado, pero que nadie revisó después, porque estamos ya hace años y nadie se ocupó de revisar porque es un gran negocio sin duda para el gobierno. Efectivamente. Hay que recordar que el PRO hizo todas sus celebraciones y su búnker de campaña allí en esa zona. Eso necesita ser investigado y sobre eso no ha habido respuestas por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Javier, muchas gracias.